Pancho Villa y su ejército revolucionario luchan para derrocar al presidente Huerta. Diego Medina, un joven intelectual revolucionario, ha robado un documento que contiene información crucial para la defensa de la ciudad de Zacatecas, con la intención de entregárselo a Pancho Villa. El gobierno ofrecerá al bandido Juan Cisneros Malpelo 10.000 pesos y el grado de capitán del ejército federal por la captura de Diego Medina. Sí, mandaré a alguien a Aguascalientes para hablar con Malpelo. Es el indicado para capturar a Diego Medina en la Sierra Madre. El joven Medina se encuentra con Malpelo y le hace una contraoferta, 50.000 pesos y el grado de coronel del ejército revolucionario se le conduce al cuartel general de Pancho Villa. Es un negocio mejor todavía, y eso solo por acompañarme a donde tengo que ir. Enterado del asunto, el capitán Orozco decidirá arrasar el campamento de Malpelo y mandará al famoso rastreador Blas Fuentes para dar caza a los dos hombres. Para capturar a Diego Medina solo hay un método, Blas Fuentes, jamás se le ha escapado un hombre.